Fijic 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 Se llama la categoría Junturismo se ha llevado hasta 75 kilos Atleta contra 178 Llevo Ramón 179, José Requesú 180, Agüel de Tijuana 181, Agüel de Tijuana 182, Llamo Vamos, 182 Vamos, Big Bull Vamos Vamos, Big Bull 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 181 Víctor Caguana 182 181 Víctor Caguana Vamos 182 Vamos Primo, vamos Primo, préstalo, brazos, brazos Bien Primo, bien Primo, présta, présta Brazos, brazos Bien, bien, pitbull 182, vamos Primo, présta, présta, 182 Esa, esa, esa es Esa es, ya está Primo, présta Primo, présta Cintura Esa, esa 182 Esa es tuya Esa es tuya Bien Presta, presta Bien, 182 Ya está, ya Ya está, ya está Ya está, ya está Vamos, Diego Bien, 182, bien, bien Ya está, ya Es canción dorsal Abre, abre Abre, abre, abre Esa es tuya Aprieta Esa es tuya Esa es tuya, 182 Esa es tuya Ya está, ya Ya está Aprieta, piernas Esa 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 es tuya, mira Vale, dale Esa, esa Esa es tuya Ya, ya está Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!